Hola a todos, mi nombre es Amos y vamos a continuar con este nuevo curso de las señales en Angular que trata sobre todo del computed, de la función que nos ayuda a obtener resultados a partir de otras señales. Vamos a ver sobre todo cuatro puntos muy importantes, su creación, el error que nos da si creamos señales dentro de la misma, veremos otro parámetro opcional de la función que es el de igualdad para saber si recalcular o no y luego veremos el tema relacionado con el garbage collector, el tema de los gráficos y sobre todo las referencias débiles que para ello hicieron un commit y ahora son más fuertes. Empezaremos por la creación. Bueno, para poder crear el computed en nuestro código lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, vamos a empezar por un ejemplo fácil de nuestro contrador, ¿de acuerdo? Y es una señal, ¿vale? Hay que tener en cuenta que los computed hacen referencia a señales, ¿vale? Y vamos a empezar por cero, por cero, counter, incremento counter with two, este es igual y aquí es donde usamos nuestro computed, ¿de acuerdo? Y el computed espera una función, o el parámetro, ¿de acuerdo? Espera una función, pasamos a una función flecha y en nuestro caso es el disk.counter, disk.counter. Vale, si nos vamos, por ejemplo, hacemos un console.log de nuestro contador incrementado, ¿vale? Y luego, por ejemplo, disk.counter, actualizamos el valor de nuestro counter. Hay que tener en cuenta que cada vez que actualizamos el valor de esta señal, que es en la cual depende este, se recomputa, de ahí el computed. Se recomputa lo que hay, si aquí tuviese, bueno, eso lo veremos ahora, vamos a dejarlo así por ahora. Por ejemplo, le pongo dos, ¿vale? Aquí tendríamos que tener, pues, cero, porque aquí directamente se inicializaría con cero. Y aquí tendríamos, pues, como counter es dos, ¿de acuerdo? Aquí más uno, perdón. Counter más uno, más dos, aquí hemos puesto counter with you. Aquí sería, pues, cuatro. Esta es cuatro, la señal nuestra pasaría a ser cuatro. Y aquí se recomputa y sería cuatro, ¿vale? Vamos a verlo rápido en el navegador. Y, bueno, esto que veis aquí es porque no le hemos puesto, no la hemos invocado, ¿de acuerdo? Vamos a invocarla. Para invocarla hay que, pues, nada, invocamos la opción. ¿Vale? Volvamos al navegador y, evidentemente, ahora es dos y ahora es cuatro, ¿vale? Perdón, he dicho antes cero, no, es dos. Es dos porque, eh, porque 10.counter más cero más dos es dos, ¿vale? Sí, me pensaba que estaba multiplicando. Eh, vale. ¿Qué más cosas? Ah, lo que os decía antes, claro. Aquí todo depende de señales. Y, por ejemplo, yo tengo counter2, que es igual a signal2, ¿vale? Y hago esto, luego más 10.counter2, por ejemplo. ¿Vale? Aunque cambie o esta o esta, esto siempre se recomputaría, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. ¿Vale? Esta era para que lo veáis. ¿Vale? Eh, vamos a ver un error que nos da cuando, eh, cuando seteamos señales dentro del computer, ¿vale? This.count, 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 counted, eh, punto, perdón, punto set, a cinco, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a ver un error que nos da si hacemos esto. ¿Vale? Como vemos, nos da este error. Este error lo que quiere decir es que no permite, eh, setear el valor de las señales dentro de la función computed. ¿De acuerdo? ¿Y por qué pensáis que es esto? Pues, porque si, eh, eh, el compute depende de una señal que la volvemos a setear dentro, se recomputaría a la infinidad. ¿Vale? De ahí que no, que el equipo de angular no nos deje setearlo, ¿vale? Eh, más cosas. Eso era uno, ¿vale? Luego, lo que quería ver también es que a esto, esta de aquí es la función, ¿vale? Luego le podemos pasar parámetros opcionales, que en verdad solo hay uno, o sea, el ecuat, ¿de acuerdo? De hecho, si nos vamos al código fuente de angular, ¿vale? Eh, en el computed, el, lo único que nos deja pasarle como parámetros opcionales es el equal, ¿de acuerdo? Eh, si volvemos a nuestro código, aquí en el, en el equal, eh, podemos decirle lo siguiente, ¿vale? Esto espera los parámetros, ¿vale? Y el a es un número y el b es otro número. ¿Esto qué quiere decir? Pues a tiene que ser igual, igual a b. ¿Vale? Os explico esto. El a ahora lo inferirá. Eh, es void, es void, ¿por qué es void? ¿Será por esto? Creo que lo inferiré bien. Por, a ver, ahora. Ahora, ahora lo inferiré bien. Mira, qué curioso. Eh, vale. El a es un número porque es, es el cero, es el inicial, ¿vale? Cuando esto cambia, coge el antiguo y el b es el nuevo, ¿vale? Si a es igual, igual, igual a b, no hace la recomputación, ¿vale? Porque, imagínate que aquí pongo dos y luego le vuelvo a poner set dos. No volvería a hacer la recomputación, ¿de acuerdo? Porque es igual. Esto está, esto está muy bien para, para el performance, ¿de acuerdo? Eh, otra de las cosas que, que podemos hacer, mmm, bueno, otra de las cosas. Quería ver, a ver. Si sabéis, esto por qué sucede, ¿vale? Por ejemplo, aquí vamos a hacer un retunto de esto. Retourna.exe.accounted y aquí vamos a poner console.log. Entro en el computed, ¿vale? A ver, ¿cuántas veces creéis que entramos en el computed, ¿vale? Eh, por ejemplo, tenemos este console, tenemos este, vale. Eh, ¿cuántas pensáis que entramos si lo dejamos de esta manera? Vamos a verlo en el agregador. Vale. Me entra en el computed una vez, ¿vale? El contador es dos. Vuelve a entrar en el computed y el contador es cuatro, ¿vale? Entro en el computed... Ah, es porque aquí nos falta en el, en el código. A ver, esto. Entro en el computed. Entro en el computed, ¿vale? Esto es el inicial y el contador, el contador incremental es dos, ¿vale? Vuelve a entrar en el computed. El contador incremental es cuatro, ¿vale? Y es porque aquí, en el código, me falta otro, console.log. Vale, para verlo bien. ¿Veis? Eh, por ejemplo, este es el inicial, ¿no? Entro en el computed y el contador incrementado dos. Luego aquí, entra una vez en el computed, ¿vale? Fijaros, ¿eh? Esto que curioso. Solo entra una vez para hacer dos cosas. Una vez. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Son básicamente lo mismo los dos, ¿vale? Al leerlo, no vuelve a entrar directamente, me lo devuelve. ¿Vale? Porque es, es, es lo mismo. Esto también es un dato, un dato muy curioso. ¿Vale? Eh, volvamos a, a nuestro código, ¿vale? Ya hemos visto la creación, el error que da. Y, por último, vamos a ver el, el garbage collector. El garbage collector, esto es lo mismo que en, que en, que en, que en javascript. Eh, y en otros lenguajes de programación como, como java. Hace limpieza de, de, de variables que ya no se usan. Ya lo, eh, lo que voy a comentar ahora ya lo veremos en un vídeo más avanzado, pero. Angular, para, para hacer todo el tema de las señales, usa los graphs, ¿vale? Dependen, depende, 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 ¿vale? Usa una dependencia de gráficos, ¿vale? Es decir, una, una señal A, ¿vale? Que angular se refiere, una señal A, que angular se refiere a ella como nodos, puede depender de B y pueden depender también de C. O B puede depender de C, ¿vale? Eh, estos, eh, estos nodos inicialmente, la referencia que tienen unos, unos con otros, es una weak Rift, ¿vale? Eh, eh, el equipo de angular se refirió a ellos como referencias débiles entre ellos. Por ejemplo, entre esta señal y el computed hay una referencia débil, ¿vale? Es decir, que el garbage collector que, que tienen para, para las, para el tema de las señales en los gráficos, eh, a la mínima que se pierde esa referencia que no es directa, ¿de acuerdo? Si yo dentro de esto computed, tengo otro, por ejemplo, si yo tengo LED, eh, LED A es igual a computed, ¿de acuerdo? De, 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 el turno, por ejemplo, tuve por devolver algo, ¿vale? Si LED A tiene dentro, eh, LED B es igual a computed. Fijaros aquí, la referencia de b con a, por ejemplo, si b cambia, a se vuelve a recalcular y es una referencia directa de a con b, pero si dis.counter cambia, la referencia con a no es directa, es referencia directa con b. ¿Vale? Y esto a lo mejor se puede perder y el garbage collector puede decir, ay, pues como no es directa, pierdo la referencia y puede darse casos que no funcione como se han dado, que de hecho esto lo han corregido. Y Alex, Alex Ribahau, del equipo de Angular, ha hecho una strong, ha hecho referencias fuertes, ¿de acuerdo? Y han corregido todo este tema. Ya veremos en un curso mucho más avanzado qué algoritmo usa el equipo de Angular para el tema de las señales, ¿de acuerdo? Porque hay que tener en cuenta que lo que Angular usa son consumidores y productores, ¿vale? Por ejemplo, la signal, que es el caso de counter, ¿vale? Es un productor, ¿vale? Nos produce un valor. Después, el tema del computed, ¿vale? Cuando, por ejemplo, este y este son, el computed es tanto consumidor, es consumidor porque cuando se recalcula produce un valor para b o para a o para increment count, ¿vale? Y además son productores, eso, perdón, son productores porque producen valores y son consumidores porque consumen la señal, ¿vale? Este, el increment counter with you es productor porque cuando se recomputa produce un nuevo valor y es consumidor porque consume counter, ¿vale? Y hay una referencia directa y fuerte ahora entre cada señal cuando se relacionan, ¿de acuerdo? Aparte de que están relacionados con un ID, el nodo, ¿vale? De hecho, esto en el código fuente de Angular, ¿vale? Veréis por ahí que hay tema de nodos, bueno, mira, aquí el graph este, el graph.ts, nos habla también de productores, producer node, ¿veis? Como veis por aquí, quien lo consume, ¿vale? Y tienen todo el tema del algoritmo de productores y consumidores montado aquí, ¿vale? Que ya lo veremos en un vídeo y lo veremos de manera muy fácil. Y, bueno, esto era todo y en el próximo vídeo vamos a ver todo el tema de los efectos, que también es muy interesante y vamos a ver todo en conjunto. Muchas gracias.